Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Mientele a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrán más amores Tú y yo fuimos uno No hacemos el ayuno antes del desayuno Fumábamos el agua que te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntas nadie tiene culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar porfa no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer A Cuba viene ese papel Baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita Baby Yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos Pa' lo mover No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Papi Juancho Es que te duele mirarme a los ojos Yo cuando te vio me sonrojo Tú me utilizas a tu antojo Recuerdo la noche en que tú me lo hacías Espacio Siempre me daba mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respira en mi oído Despacio Siempre me daba mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respira en mi oído Despacio Ella sin miedo lo hacía en mi cama la veía Jugando y no me decía que no pa' na' na' Siempre que yo le pedía decía que también quería Como si fuera pura casualidad Ella no es como cualquiera eso yo lo presentía Y resultó siendo la verdad Suavecito a mi manera dijo que le gustaría Que conmigo va a ser la mala Y si queríamos Nos perdíamos Cero presión Llamabas y repetíamos Delante de la gente no nos conocíamos Pero en secreto nos comíamos Despacio Volvemos por el espacio Lleguemos a donde sabemos tú y yo Donde tú me dices bajito al oído Despacio Siempre te daba tu espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respiro en tu oído Despacio Siempre me daba mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respiro en mi oído Despacio Despacio como cuando me decías Que encima de ti me querías, bebé Despacio como chocan las olas en la orilla Cuando llega el amanecer Es imposible que te borren las huellas Que dejen tu piel Yeah Ay, es que es un deseo como el de nosotros Ya no volverá a nacer Me acuerdo aquella pelea en el sofá de tu casa No nuestro es tan especial que me llama hasta la NASA Pa' preguntarme cómo hacía Pa' bajarte las estrellas todos los días Así que tú tranquila Que yo te lo voy a hacer Como me lo pidas Despacio, bebé París en Roma O si quieres Londres te lo haré Despacio, bebé Despacio Siempre me daba mi espacio Cosas que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respiro en mi oído Despacio Siempre me daba mi espacio Cosas que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respiro en mi oído Despacio Yo me tomaré mi tiempo Mal dentro Me disfrutaré el momento Eh Hace falta no te miento Y las palabras siempre se las lleva el viento Extraño tu cuerpo, tu aroma y tu aliento Y ya tienes a otra vez serlo Lamento y pensando Te intento esconder lo que siento Tus fotos me tienen enloqueciendo Despacio Lo que tú necesitas es una noche de pasión Que sin voler te hagan llegar al espacio Que nadie sepa de lo que pasó Yo al oído le dije Tú las poses eliges Yo sé que los órganos Conmigo no los finges Ya no nos vemos tanto Ahora mi horario conflige Pero me está tentando Pa' juntarnos el fin de Juego Me gritaba despacio Cuando me da me lleva el espacio Estoy demasiado buena sin necesidad en Ignacio Estoy igual teniendo pelo rizo, pelo lacio Sé si hacerlo contigo lento es una manía Pa' si me estoy pasando, baby, mala mía Que no paro de pensar en cómo me comía No se me olvida cuando me decías Tú eres mía, ma Con nosotros dos no hay forma Hacer el amor mejor más Lo de nosotros ya no es soltar Porque ninguno se conforma Con nosotros dos no hay forma Hacer el amor no hay norma Esto que siento ya no es normal Lo que siento por ti no se conforma Despacio Siempre me he dado mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respira en mi oído Despacio Siempre me he dado mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respira en mi oído Despacio Dívalo nati No te no, no te no, no te no Peña Records La latina La latina I want a girl like Shakira Esa latina está rica I want a family, a chica que sepa vivir y que viva la vida I need a bien bonita Delegate señorita Girl, I want you when I need you All of my life, yeah baby, let's team up I want a girl that shines like glitter A girl that don't need no filter For real, for real A girl that's a natural killer I want a girl that's a heater Caliente hasta mira Yo quiero, mira, yo quiero una chica que no me diga mentiras So they tell me that you're looking for a girl like me So they tell me that you're looking for a girl like me I'm looking for a girl like me Oye mami, estoy buscando una chica, sí Oye mami, estoy buscando una chica, sí I'm looking for a girl like me Me llevas en tu mente Soy adictiva como el azúcar Me buscas permanentemente Yo ves que solo quiero jugar Latinas Latinas La, la, latinas La, la, latinas Sacúdelo como Shaki Baby, drop it low on top, me Electric feel so shock, me Your hips don't lie, they rock me Baby, come get me, you got me Oye mami, ven aquí You know I'm liking what I see Muévelo, muévelo, muévelo así Yo quiero una mujer, una princesa no tiene pa' ver Esa chica with no boundaries, that's that for what it is With nothing in la cama, she good in the bed A girl that be using her head To use the cabeza the best I want a girl who's a diva No quiero otra, así eso es So they tell me that you're looking for a girl like me So they tell me that you're looking for a girl like me I, 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 I'm looking for A girl like me When a girl that shines, I glitter Baby, you know I need no filter For real, I'm real You know, I'm real Like that my lips are so glossy Like how my neck is so bossy Baby, if you do it my way Let's put the hell out of it, I let you love me Latinas Latinas Sha, 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 get up Sha, 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 get up I like Latinas Ones who look like Selena Shekabunda like Anita Morenas, that's mas fina I like